El régimen de Daniel Ortega presentará el lunes 23 de noviembre el informe preliminar de las afectaciones provocadas por el paso de los huracanes Iota y Eta a la comunidad internacional. La vocera Rosario Murillo señaló que llevarán un informe serio y responsable, incluso con fotografías de la destrucción, para generar conciencia en la comunidad internacional. A la fecha, el régimen contabiliza unos 178 millones de dólares en daños ocasionados por el ciclón Eta. Nicaragua reporta unas 32.000 personas evacuadas en la costa Caribe Norte, integradas por unas 160.000 personas. La vocera informó que el servicio de agua potable aún no llegaba a las comunidades de Huaspán y Mozonte, afectando a 1.557 familias. También estaba pendiente el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en 26.447 viviendas. La cifra oficial de fallecidos tras el paso del huracán Iota y Nicaragua ascendió a 21. La vocera Rosario Murillo informó la tarde del jueves sobre el deceso de tres personas, producto de un deslizamiento en el cerro El Puyú entre Huaslala y Molucucú. Murillo indicó que las víctimas vivían a la orilla del río y fueron arrastradas por la crecida del caudal. Según la vocera, un pastor evangélico les dio aviso muy tarde sobre lo acontecido. El Fondo Monetario Internacional aprobó un fondo de emergencia por un monto de 185 millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. El organismo informó que los gastos estarán sujetos a una auditoría externa independiente dentro de un año y la mitad de los fondos serán transferidos a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas y al Programa Mundial de Alimentos, que ayudarán con la ejecución transparente. Los presos políticos Dani García González y Julián Caldera Navarrete fueron llevados a la tercera audiencia de juicio, acusados por el régimen de Daniel Ortega por los supuestos delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. La abogada defensora Jonardi Martínez indicó que los testimonios son completamente contradictorios y los calificó como pruebas espurias y ridículas. Familiares de García aseguran que la detención del opositor se debe a que se negó a ser informante de la policía. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.